Aceptémoslo. La envidia nos persigue desde tiempos inmemorables. Por eso, para no perder esa costumbre ancestral, la envidia vuelve y más fuerte que nunca. Porque el BSP sortea 4 millones de bolivianos entre todos sus autoristas. La promo millonaria la compartimos contigo. BSP. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.